Una herramienta Conecta Nosotros Cultura Otro mundo, otra dimensión What the fuck is internet? Es un monstruo que amas y que a veces odias, ¿no? Para mí internet es nuestra próxima piel Internet conecta diferentes perspectivas Es todo y es nada Es como el infinito y queda todo escrito para siempre Pero es perfectamente efímero Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos O hacemos compras por internet O nos relacionamos por internet Está metido tan en nuestra rutina que es una forma de vida Somos nosotros, somos las personas Así que, ¿qué eres tú? What the fuck are you? In randomness we trust El futuro de internet es totalmente imperfecto Va a ser mucho más tangible Es un poco lo que nos va a mantener unidos Para bien o para mal Distinta interfaz, pero misma idea Internet has a random mood No se puede ver What the fuck is internet? ¡Gracias!